Hola, muy buenas, aquí vamos de nuevo en mi primer pack opening de FIFA 15 He jugado poco al Ultimate Team Y bueno, estoy aquí, he jugado dos partidos, los he perdido los dos Es lo que hay, vamos a probar, ¿vale? Le damos Son 75 monedas verdes, así que venga Ahí va Se queda pillado Hola, ahí va, ahí va A ver que me toca ¿Tú qué es? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Vale, no hemos tenido suerte en nuestro primer sobre Pero aquí veo que está el sobre oro único Que me arriesgo de abrir dos sobres de estos, ¿vale? Tengo sobres restantes 20 Pero solo tengo 3.900 FIFA points de estos Y no me quiero gastar mucho Voy a pedir dos Y vamos a ver si nos toca algo bueno Espérate Le damos a que sí Abrimos Quiero algo, quiero algo bueno, please ¡El Sharaoui! ¡El Sharaoui! ¡Tikel! ¡Y Capens! ¡Puta madre! Contratos de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ha sido buena! ¡Ha sido buena! ¡Muy buena esa! ¡Muy buena! ¡Vamos a por el segundo! No sé si voy a tener la misma suerte que teniendo en el primero Lo mismo sí, lo mismo no ¡Vete todos a ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame suerte, please! ¡Dame suerte! ¡Aquí hay! ¡Henderson! ¡Ey, azul! ¡Eh, que este es azul! ¿Esto es bueno? Se te he menos metido en el tema de FIFA Ultimate Team ¡Que yo qué sé! ¡Beñat! ¡Ay, Bernat, tío! ¡Varan! ¡Dos Santos! ¡Eh! ¡Está muy bien, eh! ¡Vale! ¡Ya hemos abierto... Lo que vienen siendo los sobres promocionales Y aquí tengo sobres Oro Jumbo Premium Son 300, voy a abrir... ¿Tres? Y vamos a ver qué tal A ver, vamos a abrir el primero No, esto no Con esto A ver Se abre Se abre Se abre ¡Dame buena suerte! ¡Dame buena suerte! ¡Dame buena suerte! ¡Dame buena suerte! ¿Quién sé quién es? Lambert... Cast... Zenguin Pod... ¡Eh! 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 De estos voy a abrir Tres más, ¿vale? Eh... Tengo... Me quedan 900 monedas Y vale... Cada uno vale 300 Así que... Se puede, se puede Vamos a ver Se abre, se abre, se abre, se abre ¡Boyan! ¡Boyan, tío! ¿Y Harvies? ¿Quiénes son estos, tío? No os conocen ni en vuestra casa, molega No os conocen ni en vuestra maldita casa ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Ea! ¡Dame suerte, please! ¡Dame suerte, please! ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Dame suerte! ¡Que leen! ¡Que leen! ¡Que leen! ¡Que leen! ¡Que leen! ¡Y el otro quién es! ¡Sircuso! ¡No cae! ¡Oh 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 cae! Mira, mira ¡De rodillas, eh! ¡Mmm! ¡Que quede claro que lo estoy tomando de rodillas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ha tocado algo bueno! ¡Nos quedan un sobre de estos! ¡Este se puede canjear! ¡Ok! ¡Manda monedas! ¡Está bien! ¡Venga! ¡El último sobre que abro de rodillas! ¡Dámelo, please! ¡Dame! ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo, joder! ¡Quiero algo bueno, please! ¡Algo bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buatín! ¡Buatín! ¿Y quién es el otro? ¡Manda tres oros! ¡Ah no! ¡Buetus, Boatín! ¡Buatín! ¡Vaya pedazo de dos centrales que tengo! ¡Buatín, Kikirini, chaval! ¡Que EA Sports les dé suerte! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Démelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo! ¡Lux! Solo conozco a Lux, tío Esto de los contratos está bien, ¿no? ¡Hazard! ¡Hazard! ¡Dame suerte! ¡Hazard, dame suerte! ¡Hazard, dame manita suerte! ¡En serio! No gano para mandos, tío ¡Dale! ¡Dale! ¡Villa! ¡Villa! ¡Piati! Oye, es Villa, ¿eh? La tontería es Villa, ¿eh? No me toques los huevos ¡Es Villa, tío! ¡Puto amo! Nos quedan tres sobres Oro Jumbo Y... Me la juego ¡Vamos allá! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Sal! ¿Este quién es? Ya tengo dos pedazos de centrales ¡Oh! ¡Qué buena! Este tío, este tío Como míster me mola Como míster me mola Maximiliano Alegri Ok, ok Dos sobres Quiero tener suerte Quiero suerte Vamos ¡Dámelo todo, please! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo bueno! ¡Dámelo bueno! ¡Dámelo bueno! ¡Dámelo bueno! ¡Dámelo bueno! ¡Ahí tengo a Villa ahí! Vamos a... Abrir a este de Oro Jumbo En el que está Griezmann en la portada Ha sido uno de los jugadores Que está en el once En el once ideal De la liga de VBA Por tanto, me tienen que traer buena suerte Así que nada ¡Vamos! 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 ¡Otra defensa! ¿Otra defensa, tío? Y del maldito... Tío, hoy es el día de los defensas ¡Jolega! Es que yo estoy flipando Ha sido un buen Paco Peninck Eh... Sharaoui Dante Boateng Kielini Han sido buenos Son buenos jugadores Pero solo me ha tocado un extremo Que es bueno Miradlo está ahí abajo Pues nada Espero que os haya gustado Si queréis algún Paco Peninck O algún partido de FIFA Pues decidmelo aquí abajo en los comentarios O dejad un like Y suscribiros para estar al corriente De lo que ocurre en mi canal Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós Un abrazo Y todo lo que vosotros queráis Guapos Que sois muy guapos ¡Gracias!